Ahora para mí son inocentes porque todavía nadie lo ha sentenciado ni lo ha sometido a un escrutinio judicial. Pero sí sabemos que supuestamente se estaban preparando los papeles bien hechos porque a eso es a lo que le tengo miedo, Víctor. A eso es a lo que le tengo miedo porque el pueblo dominicano está acostumbrado a una película, a esta película, a esta función, a esta movie, como dicen los muchachos del pueblo, los muchachos, los reguetoneros. Es más, déjeme decirles que aunque todo esto tenga una carga de realidad, la gran mayoría de las personas no creen en esto. La gran mayoría de las personas creen que esto es una movie, creen que esto es una película, creen que esto es un aparataje, porque tienen múltiples ejemplos entre ellos o de Brexit. Supuestamente tenemos una justicia diferente, tenemos una justicia que, digo, hasta ahora no me ha dicho nada. Yo no puedo decir que son diferentes porque hasta ahora no han hecho nada para decirme que son diferentes actos. O sea, son diferentes las estructuras, son diferentes en quien lo dirige, son diferentes en muchísimas cosas. Pero por ahora, para que esto no se convierta en una película, yo espero que esté avalada, que las cosas se hicieron como debe ser, instrumentaron un expediente bien hecho para que así estos imputados o sean inocentes o sean culpables, pero con un buen expediente que se vea que se hizo lo correcto, no lo que estamos acostumbrados. Y decir que es un buen paso para la justicia y también que el pueblo dominicano no quiere que se gaste mucho dinero en hacer juicios largos y extendidos y al final no sacaran nada. También el pueblo quiere que ese dinero, que se compruebe que ese dinero salió del arca pública, tiene que regresar al arca pública. Porque cualquiera coge cinco años preso y queda ser multimillonario. Cualquiera. El que estudia medicina está preso. El que estudia cualquier carrera por cinco años está preso. ¿Por qué? Porque no tiene vida, no tiene vida pública. Está dedicado nada más a sus estudios. Está preso. Y usted cae preso en una, en una, por cinco años, en una habitación que lo sacan los fines de semana, lo visitan las queridas, tienen aire acondicionado, televisión y cosas. Cualquiera coge cinco años, eso es como que estás en la oposición. Cualquiera coge cinco años y te salís de ahí con todos sus millones del mundo. Cualquiera. Oye, Sergio. Oye, cualquiera. Oye, Sergio y amigos televidentes. Eso nosotros lo comentábamos tras las cámaras. Todo este proceso que se está llevando y que yo le decía ayer a un amigo, que yo espero que no sea, no se esté haciendo como a destiempo. O sea, que no se estén haciendo las cosas cuando se tengan ya como soporte un expediente debidamente instrumentado. De manera que cuando se den estos pasos es porque realmente ya las pruebas estén ahí. Yo creo que la Procuraduría, la Fiscalía, se aceleró un poco en el asunto de hacer este tipo de allanamiento o de ir a buscarlo ya en condición de detenido. Es precisamente porque... Corrió el rumor, corrió el rumor de que se estaban disolviendo y destruyendo pruebas que podrían incriminarlo. Ahora bien, independientemente de eso, yo sostengo que lo que yo espero es que haya un expediente que soporte este tipo de situaciones porque al final lo que se quiere es que quienes hicieron cuantas cosas le dio en gana con los recursos del Estado, pues paguen, se abstengan ahora a las consecuencias. No solamente si son culpables que duran dos, tres, cuatro, cinco años presos, sino que se le devuelva al país los que se cogieron. Cuando se le demuestre, ¿verdad?, cuando se aporten las pruebas para evitar que una vez más pueda ser más de lo mismo. Los que nosotros estamos llamados a no creer que pueda ser más de lo mismo porque recuerden que lo que tenemos como Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, está ahí y hemos dicho, y esa fue la intención del presidente y de los dirigentes, ¿verdad?, responsables de elegir una Procuraduría independiente que tiene todo lo que pueda adornar a una persona con las condiciones para hacer la cosa bien hecha en la Procuraduría. Vamos a esperar que realmente actúe de manera independiente y que las cosas se hagan tal cual deben hacerse para evitar desfraudar una vez más a este país. Y además de eso... Se comentaba que los posibles implicados en actos de corrupción estaban dándose a la tarea de desaparecer pruebas que podían incriminarlo y por eso se tiene entendido que se agilizó un poquito más el proceso de ir y detenerlo. Ahora bien, se nos quiero hacer un acápice, porque escúchame que te interrumpa antes de que tú vuelvas a intervenir. Y es el caso, por ejemplo, del exministro de Salud Pública, el doctor Freddy Hidalgo. A lo que yo, en lo personal, no estoy de acuerdo. No, no, para nada. Por favor, Eduardo, colócame las imágenes. Oye, una cosa es... Él es imputado, él es imputado, él tiene que ponerle su derecho. ...del sábado, que fueron a buscarlo a su casa, ya con una orden, ¿verdad?, de apresamiento. De conducencia. Está en su casa. Lo sacan en ropa interior. Yo no creo que haya la máquina... Eso fue un atropello. Eso fue un atropello. ...necesidad de hacer eso. Ahora, si usted va a buscar a una persona con una orden y se resiste a acudir, a ir, y esa es otra cosa. Él le suplicaba que lo dejara poner ropa. Él y también sus familiares en ese momento que le permitieran ponerse ropa. Entonces, no creo que esa situación debió manejarse así, debió llegarse hasta ese nivel. Debió permitírsele, ¿verdad?, que se fuera a su habitación, que se pusiera ropa, entonces proceder a llevarlo. Yo no creo que haya necesidad de hacer ese tipo, lo que nosotros podemos, lo que la gente puede interpretar como un show mediático. De eso no hay necesidad. Una cosa sencilla pudo haber, o puede variar, el trabajo responsable y honesto que pueden hacer las autoridades sin necesidad de tener que llegar a ese nivel. Es una opinión... Mire, señores, lo primero es que ellos no son condenados, son imputados en los principios. Y sabemos que hay mucha gente, y hasta yo, me gustaría que se les pagara con la misma moneda a los que, de una manera u otra, les quitaron el plato, el plato de la mesa, las cucharas, las comidas a cada dominicano. Porque cuando se roba el dinero del pueblo, cuando se hace gala... No, incluso en serio, tú decías ahorita, atrás de la cámara, que el que es capaz de cometer algo... De robar, que tiene que aguantar fuerte. Tiene que tener la cachaza, el tupet, como decía Mario Sapeo también, de enfrentar las consecuencias. De enfrentar las consecuencias, porque es así. Pero nosotros tenemos que, como entidad de justicia, tienen que ser más, como se dice, más decente. No pagarle la misma moneda al que se merece. Porque si ser culpable, se lo merecen cualquier acto. O sea, se lo merecen, porque le acaban de quitar la comida, el techo, la ropa a un infeliz. Pero para determinar la culturabilidad hay un proceso, serio. Hay un proceso. Claro. Hay un proceso. Hay un proceso y yo creo que para que eso no dañe el proceso, es bueno que guardemos cierta decencia, cierta educación. Donde realmente se haga la diferencia. Se haga la diferencia. Vamos a actuar acorde con lo que dice la ley. Visto. Y decirle al pueblo dominicano que esas cuatro instituciones están bajo... bajo fuego, sino que es que supuestamente había una red que manejaba el hermano del presidente con estas instituciones de donde se le habla de... Pero además, serio, las denuncias de actos de corrupción no tienen 101 días ni 110 días denunciándose. No, Nuria Piera y esta niña, Alicia Ortega, se pasaron ocho años denunciando todo esto que ustedes están viendo. O sea, mencionamos esas dos porque son los programas de investigación. Porque son los programas que hacen programas de investigación, pero Marino Zapet y esa gente viven cada rato entregando... Todo el tiempo, haciendo denuncias, haciendo denuncias, claro. Mira, Nuria y Alicia hicieron programas de Fompera, hicieron programas de salud pública, hicieron programas de todo ese tipo. De la OISO hay como 60 programas. De la OISO hay como 60 programas. Y ni uno se investigó. Eso no debió de llegar ahí. Si el Danilo Medina, el presidente, el procurador de ese entonces, le hubiese hecho caso, a todo eso se denuncia. Ningún caso de eso hubiese llegado. Entonces, hoy, Sergio Antonio Romero Pérez y amigos televidentes, hoy, lo más probable es que tengamos que dar la razón al doctor Leonel Fernández Reina cuando dice que se emborracharon de poder. ¿Ves? Pero nunca iban a caer. Y no, exactamente, y no permitieron, entonces, ver lo que estaba pasando para hoy, verse en una situación súper difícil. Yo una vez, y hacía mucho que no decía esta frase, la única droga que es peor que la cocaína, peor que la heroína, peor que cualquier otra droga, y que produce mayor dependencia, se llama poder. El poder es la única droga que con un solo sorbo se convierte en un adicto. Así es. Miren, recuerden que hace un tiempecito, unos días, ¿verdad? Cuando Luis Sabinader tomó el poder, había un reclamo, y lo manifestó en varias ocasiones, en varios tweets, la periodista Altagracia Salazar, donde decía, en enero, si no hay presos, ¿qué dijo Altagracia, Sergio? Que la gente se va a tirar la calle a la plaza de la bandera. No se sabía qué color era que iba para la plaza de la bandera. Oye, y según esa, yo no sé si te habéis visto un video que ella dice que algunos de esos apresados tenían dinero en colchones, en pared, cajas fuertes, y de todo, él no especificó quién, pero ella dijo todo eso. Altagracia Salazar dijo, serio, reiterar, ¿verdad? Plagiar lo que ella dijo, que si en enero no habían presos, no se sabía qué color era que iba para la plaza de la bandera a reclamar. Lo que yo digo es, lo que yo digo es, que esos apresamientos, independientemente de que ese eslogan y que esa frase se comenzara a decir, no hay que apresurarse. Lo que yo entiendo es que hay que hacer las cosas bien hechas para que no se caigan expedientes. Hay que sustentar esos expedientes para que... Aún el pueblo cree, aún el pueblo cree que es un choco. Frente a un juez, eso no se caiga. Entonces, van a confirmar que lo que la mucha gente piensa puede hacer más de lo mismo. Y eso es lo que no queremos que sea más de lo mismo. Así que, vamos a esperar que así sea. Serio, vamos a una pausa y a regreso seguimos con los comentarios de actualidad que, como siempre, compartimos en este contacto diario. A la pausa, ya regresamos. ¡Gracias!